Combate del tesoro con Lily A ver... Porque tampoco es que se me dé muy bien Como personaje Creo que tiene movimientos muy buenos Y los combos Suelen ser fáciles de hacer Esa patada voladora Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a aprender Mejor en los combos De pierna Siguiente Siguiente Un perfecto No hombre Este gesto no Este gesto sí que mola Ah, sí, sí Claro, adiós Siguiente Oh, combate especial Vamos Akuma Bueno, bueno Bueno Está cabreado, eh Toma Ala, fuera Me cabrega el tío, ¿verdad? No, espera, espera Así Así Empezamos bien Y la patada volvedora Ah Odio esas técnicas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Como vaya a esquivar Me ha pegado Espérate, espérate Y me ganó Se descubre muy bien Toma Toma A ver, fuera No tiene una celebración Busca Qué pesado Un millón No Odio ese gesto Me encanta este combo De patada No No Yosemitsu 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 esta patada giratoria no tiene rival me emociona me estamos llegando me muerde un puñetazo triste me muerde un puñetazo me muerde de un puñetazo No, he fallado Tengo que aprender de memoria el combo de patadas Buah, estos son los peor Que bueno esto A super velocidad, se complica Y le queda un toque Pues toma Patadita El Nars puede ser muy peligroso Ah, vaya fallo Ah, mi patada favorita Voltea Muy bien Nada Apenas ha atacado Otro combate especial Madre mía Jinkasama Vamos ahí Bueno, esto cuando lo sueltan Eh, me había quitado la misma vida En cuatro movimientos el tío Uff, así me remonta Uff Este me lo gana Este me lo gana Míralo, mira Está a punto, eh No Ah, pues mira He tenido suerte Aún así Un próximo movimiento Ay Estoy un poco cobarde Pero es lo que hay Pero es lo que hay Y Fuera Fallo La caída Siempre El golpe Fuera Fuera Este no para Quieto La patada También es muy Eddie gordo Perfecto Uh, vaya combo Patada Voltereta Patada Voltereta Y Patada Voltereta Me encanta No le he hecho un perfecto Un puñetazo triste Con batería de asalto No sé lo que ponía Agua Agua Flipada Mira Fallito Y mi patada favorita ¿Dónde vas? Flipada Vamos a ver Ah No, no, no No, no, no Y lo ha esquivado No Uff Por los pelos Primer dan Sorriuken Bueno Qué buena esta técnica Habuken No es lo mejor Pero me acerca la victoria Solo tengo que acertar Esta La patada Cobarde El tío Ahora Se lo va a frenar Todo Macho Yo dije Esta patada Es infalible Se me quedan todos los puñetazos cortos Y la patada Y la patada La patada cobarde No me ha funcionado Pues Por los pelos Empiezo volador Combo en el suelo Mata la agilatoria Media vida Ajá Mata la voladora Mata la voladora Le doy la pala Bueno Fallado El golpe de final Estoy muy bajo de vida Remontando Remontando Uhhh Casi me la lía No Pero ¿Por qué fallo Siempre? Flipado Ay que patada Más triste No se lo que hay Fuera Devil Jin Devil Jin O Kazuya Bueno A ver si quieres Kazuya ¿No? Devil Jin Kazuya Este No lo supero Uy que bueno Ahora Toma por saco Vamos 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 Ah vale Si que es imposible Esquivar bien Mega combo No me ha dejado Recepción A una Me la juego Para toda la giratoria Fallida Bueno Pues lo he conseguido Adiós Kazuya Mega Grande Okay ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Round 1 y si no te mato de esta te mato de esta no ahora voy a esquivar todo ¿cuántos niveles tiene esto? no y patada giratoria bueno, pues patada extraña ascendida mentor un bat de turbo no, tío hasta niveles empezamos me están cambiando todos los combos hombre, ya vale, triste, triste, triste mal maldita xiao yu extraña es que este combate es demasiado rápido hola maldita niñata me va a ganar una niñata no sé ni cómo he hecho esa técnica pero al menos he ganado mala esto otra vez, macho esta técnica es la buena la otra no vale para nada eso voy a ver si me gana por triste bueno, no me gana ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? esto es nuevo ¿qué ha pasado? ufff me ha cambiado la frase qué raro bicharraco todo van perfecto a estos niveles se ha picado me ha esquivado todo el tío cansino odio ganar con una patada así triste tres cofre tres cofre no creo que es que me dan tres cofres basura todo basura todo pero bien otra vez el mismo me va a matar me ha matado a la patadita y lo voy a hacer oh patada extraña me gusta empezar me gusta empezar el combate así y luego ya mira lo que serás torpe se te queda una patada otra vez el mismo solo hay este ahora ya no hay nadie más bueno estoy muerto oh qué triste he fallado fuera con la patada triste le he plantado también a ver si toca a otro tío porque me estoy pensando me estoy cansando siempre el mismo me salgo otra vez mismo el último combate que hago por hablar este es muy difícil encima el combate turbo y he quitado media vida con una técnica es por difícil me voy a tener que matar pues ahí ahí hasta la cosa odio esto tío le he ganado bueno vale 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 Rey de reyes ¿Dónde va? Flipao Uf, me queda mucha vida Batallita triste Y me gana Uf, me va, que resucita Pensaba que se volvía a la vida el tío Uf, uf, uf Pues nada, otro que cae Está intratable la lili esta Uno son con gafas Vale Esta patada Me está salvando de muchas situaciones Vale, 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 vale No, 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 que me hace un perfeidito Una patada especial El ataque del oso No, 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 no Patada por Lovagini Voltereta, voltereta Patada giratoria Te he dicho que esa patada No falla Combate de daño doble Un perfeidito Esto es De un perfeidito de un lado O del otro Mira toda la pinta ¿Dónde vas? Pegándole con eso Flipada Vale, ahora se lo defiende todo Me gana, me gana, me gana Me gana, me gana Creo que Me ha ganado Me ha ganado Por un segundo Es que la patada giratoria Con doble de daño Es mortal por necesidad Es mortal por necesidad Uy, 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 uy Este se está poniendo chunguico De momento te voy a pegar El tute este Voy a intentar la patada giratoria del suelo Y la patada cutre Aquí no te levantas Que no te levante Flipado Se está poniendo De los nervios Uf, se ha patado Lo has intentado Pero No ha sido suficiente Marduk, Marduk Ahí va A ver, el que me deja en centro Voy a hacer ese combo Me sale de chiripa Mira, empezó mal Esa es mi técnica De empezar Mira, mira Puñetazo y al suelo Otro combate especial Este es el número 30 Puede ser muy difícil Un momento Me ha remontado media vida, tío Y me va a ganar Me gana Son los peros ¿Dónde va? ¿Qué es esto? Un padre, tío Hombre, pegarme todos Vamos a ganar Olé Una buena técnica de combos ¡Gracias! ¡Gracias! Madre mía, que paliza va a pegar un momento ¡Remontada! Y me ha ganado Pues hasta aquí he llegado Ni tan mal 31 Y listo ¡Hala! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!